No te olvides vida mía, que con pasión te adoré Que tanto, tanto te amé, que te quiero todavía Que al volver feliz me harías, que ansío que sea verte Si otra vez vuelvo a tenerte, aún más amor te daría Conmigo te retendría, te juro que hasta la muerte Si me llega a decir, que vais a volver mañana Los querubes, las campanas, cañerían para mí Me harías sentir tan feliz, que si al fin vuelvo a tenerte Yo te juro, le gritaré al mundo entero Que te quise, que te quiero Y que siempre te querré Que florecen mis ilusiones, ya truncas Que amor, cuando tú regreses, no vas a marcharte nunca Yo te juro, le gritaré al mundo entero Que te quise, que te quiero Y que siempre te querré Que florecen mis ilusiones, ya truncas Que amor, cuando tú regreses, no vas a marcharte nunca No sabes cuánta tristeza, me dejaste al partir Te llores en ti morir Mi alma de dolor fue presa, te lo digo con franqueza Sufro mucho, te confieso No me avergüenzo por eso, pues mi amor en su nobleza Grita mi vida regresa, que me hacen falta Tus besos Si me vienes a decir, que vais a volver mañana Los querubes, las campanas, cañerían para mí Me harías sentir tan feliz, que si al fin vuelvo a tenerte Yo te juro, le gritaré al mundo entero Que te quise, que te quiero Y que siempre te querré Que florecen mis ilusiones, ya truncas Que amor, cuando tú regreses, no vas a marcharte nunca Yo te juro, le gritaré al mundo entero Que te quise, que te quiero Y que siempre te querré Ya florecen mis ilusiones, ya truncas Que amor, cuando tú regreses, no vas a marcharte nunca